mis queridos amados hermanos muchas bendiciones del todopoderoso hoy quiero hablarles de dos viudas de la biblia hay una que está en el antiguo pacto en el tanaj el antiguo testamento hay otra que está en el nuevo testamento el nuevo pacto ahora aparte de estas dos yo también le quiero mencionar que también hay dos viudas en la escritura una que es insistente que así debemos en nosotros insistir en la oración y hay otra que es generosa aquella que dio todo su sustento no olvidándonos de esas dos que vamos a entender este tema de la viuda ya que nuestro relojín nos compara como si fuéramos una viuda y habla de viuda también como nuestra madre como la jerusalén como israel y para eso yo quiero que recuerden las palabras donde nuestro nuestro haba nos dice que nosotros nos olvidaremos de esa viudas y vamos a ir a isaías capítulo 54 para seguir entendiendo este este tema está sumamente interesante sumamente poderoso mire lo que dice vamos a leer solamente del 4 al 8 no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor Yahweh de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de israel el hoy en de toda la tierra será llamado el redentor Yeshua pero yo sé que mi redentor vive el que no va a resucitar de los muertos porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó elohim y como la esposa de la juventud que es repudiada dijo el elohim tuyo por un momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo Yahweh tu redentor y bueno en el verso 13 dice y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y se multiplicará la paz de tus hijos entonces mírelo la viuda no solamente como el pueblo también como los hijos y de ese ejemplo ya le he hablado en las escrituras donde él nos habla como la jerusalén como la esposa como los hijos los hijos de la mujer ramera la mujer de oseas y es por eso importante haber escuchado los temas anteriores para ir avanzando y comprendiendo entonces nos habla como si fuéramos una viuda y quiero que se quede con una viuda que también tendrá hijos incluso le dice en principio regocíjate o estéril la que no daba luz la desamparada porque son más hijos los de la desamparada los de la viuda que los de la casada y bueno quédese ahí con la viuda la afrenta la vergüenza que tiene un marido que es su hacedor que la abandona una mujer que es viuda es afligida está triste y peor si esta mujer no tiene hijos o perdió a sus hijos y vamos ahora a irnos al punto de las dos viudas de la historia que está en el antiguo reales verdaderas que están en la palabra y vamos a ver a a esa mujer como esa israel como esa jerusalén como la madre y ese hijo como efraín como el primogénito de esa madre que piensa que su hijo ya no está por eso le dice a en la escritura que repime el llanto que tus hijos volverán y son más hijos entonces esto tiene una amplitud pero yo creo que usted se quede ahí con estas dos viudas porque lo va a ir entendiendo a medida que le voy explicando en estas dos estas dos historias reales de las escrituras que pasaron está primeramente elías y en la segunda viuda que le voy a hablar que es la viuda de naim y la vida de sarepta verdad que no le he dicho cuáles son las viudas la viuda de sarepta y la viuda de naim la de sarepta es del área de tiro sidón lo que es el líbano y eso pertenece a la casa del norte aunque la tienen los enemigos por esa 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 tierra será recuperada de nuevo extiende tu tierra porque tus hijos volverán entonces la casa del norte es esa mujer es esa israel es esa viuda de sarepta que nos representa la palabra sarepta significa lugar de fundición y ahora ubicando vamos a hablar primero de esta viuda de sarepta elías elías aquel que prepara el camino aquel que está llamando aquel que le dice al pueblo que confíe es la voz del profeta elías el espíritu santo nosotros somos esos elías anunciando que el mesías viene que confíen ok ahora si sarepta hay una viuda hay un profeta que se llama elías y esto también envuelve a un hijo porque ella tenía un un solo hijo ok ahora si el lugar es lugar de fundición la palabra fundición a que nos lleva a la fundición que la hará con nosotros para quitarnos toda la inmundicia nos fundirá como se funde el oro nos echará en el horno de aflicción ahora ubicando esto vámonos a daniel 3 23 habían tres hombres allí y sadrach mensaje abet nego que lo echaron atados en medio de un horno de fuego ardiente porque en daniel 3 6 decía que el que no se postre ante la estatua a postrarse adorar babilonia el antimesía será echado inmediatamente a un horno de fuego ardiente está mirando prueba de la fe horno fuego un salvador lamentaciones 5 10 cuando le llegó el juicio a judá después que jeremías le habló al pueblo mire lo que dice nuestra piel quema como un horno a causa de los ardores del hambre vienen tiempos de hambre vienen tiempos de hambre hay personas que dicen que no que no lo creen pero en tiempos de hambre él va a guardar a los suyos pero el hambre viene entonces Deuteronomio 4 20 dice pero a vosotros el adón os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fuerais pueblo de su heredad como lo sois ahora entonces cuando el pueblo estaba en Egipto estaba afligido y clamaron a él él lo saca de ese horno de hierro y así él nos va a sacar para ser el pueblo de su heredad una vez más a través de Yeshua aquella vez fue a través de Moisés ahora a través de Yeshua ahora milagros quiero que me vayan ubicando porque es una cosa va conectando con la otra ¿Qué pasa en el horno? en un horno el impío es destruido el justo es purificado para quitar inmundicias otros son probados como esos tres que cuando salen del horno no olían ni siquiera a humo en Génesis 19 dice que Sodoma y Gomorra el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno entonces los impíos serán reducidos a cenizas pero el pueblo del Eterno será probado ¿Ok? ahora yo quiero que vayas conectando todo esto vámonos a Mateo capítulo 13 del 40 al 43 mire lo que dice de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo ¿está escuchando? de tropiezo y a los que hacen iniquidad ¿saben cuántas personas están haciendo tropezar a los pequeños? hay de aquellos que hacen tropezar a uno de estos más pequeños entonces aquí ellos serán recogidos y dice y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes a los que sirven de tropiezo a los que hacen iniquidad hay muchos hoy haciendo tropezar a los pequeños muchos muchísimos entonces Apocalipsis 18 dice que la Babilonia del fin en el verso 8 dice por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es el ojín que la juzga Salmos 21 9 dice lo harás como horno de fuego en los tiempos de tu enojo el adorno en su ira los devorará y fuego los consumirá entonces hay unos que serán consumidos a fuego y hay unos que serán probados en el fuego Zacarías 13 el verso 8 y 9 dice y acontecerá en toda la tierra dice Yahweh que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán o sea morirán se perderán más la tercera quedará en ella y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Yahweh es mi Elohim hay que explicarle mucho de esto y está escrito literal como está ahí vienen juicios viene hambre hay un pueblo que será probado hay unos que ni a humo olerán porque están dispuestos a no rendirse hay otros que bueno tendrán que quitarse toda la inmundicia de ellos hay otros que han sido de tropiezo estos serán echados afuera y quiero que conecten todo esto con Zareta Casa del Norte Lugar de Fundición Tiro y Sidón recuerden la mujer de fe de Tiro y Sidón que Yeshua dice yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y era una oveja perdida pero de fe entonces ahora fíjense que vámonos a la ahora a la segunda viuda ya vemos esta primera ¿verdad? no vamos a leer el texto porque quiero aquí que también tomemos en cuenta algo importante vámonos a primera de Reyes capítulo 17 y el Elohim le dice a Elías que se levante y que se fuera a Zareta de Sidón y que morara allí he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Zareta y cuando llegó a la puerta ponga la atención a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba bueno todos conocemos esta historia usted la puede leer completa le quiero tocar un punto importante aquí ella estaba a la puerta de la ciudad era una mujer viuda o sea no tenía marido pero ella también tenía un hijo recuerden la similitud la mujer un hijo Efraín Israel ok ahora él le dice que le diera agua pero también le dice que le prepare pan pero ella le dice que ella nada más tenía provisión para ella y su hijo y Elías le dice no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Yahweh los indios Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra hermanos tres años y medio y ahí podemos durar bastante con el tema de Elías tres años y medio había hambre en la tierra sin embargo había una mujer que por creer a la palabra del profeta Elías el profeta Elías estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla a través de nosotros hoy para que crean para que crean que va a haber milagros en ese tiempo de hambruna para el que crea este mensaje entonces esa fe es probada porque cuando Elías le dice a ella que le diera lo que tenía lo que ella había guardado que era para ella y para su hijo no morir él le dice que se lo dé y le da la palabra de parte de Elohim y ella lo cree eso quiere decir que nosotros en un tiempo de hambruna tenemos que dar y creer en que él va a multiplicar no es para nosotros decir ay tengo esto guardado y esto es para mí porque si no me voy a morir no es creer a la palabra de que él te va a sustentar en medio del desierto y en medio de la necesidad porque tú has creído a la palabra del profeta entonces tú creíste ella creyó a Elías hoy nosotros hablamos de parte de nuestro Adón Yeshua que crean a las palabras de él pero muchos no quieren creer pero esta palabra es para ti para que creas y que y yo siempre se lo he dicho en tiempos de hambre ese es el mejor tiempo de dar de dar de lo que tenemos de lo que hemos guardado de lo que se nos presente quizás usted salga de su casa no tenga lugar pero Elohim de repente le hace llegar un pan compártalo ese es el tiempo de creer en que él va a multiplicar porque él lo dijo y fíjese que justamente tres años y medio un pueblo en pecado Elías está dando la palabra Elías está preparando el camino el camino de la don o sea recuerden que Juan prepara el camino para Yeshua y luego dice que Elías vino pero Elías ha de venir antes de que él venga y los Elías de hoy están anunciando este mensaje entonces si tú crees entonces la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija tampoco y dice que ella hizo creyó y así mismo pasó ahora me llama la atención que en la historia de esta viuda hay un hijo hay un hijo que muere entonces él le dice en el verso 19 dame acá tu hijo dice lo llevó y lo tomó en sus brazos en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y dice que ahí él oró a Elohim y dice que se tendió sobre el niño tres veces y que clamó Yahweh y le dijo Yahweh Elohim mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y aquí usted tiene que visualizar la promesa de resurrección a través de la palabra dada por Elohim a través de Yeshua para nosotros donde ese niño va a resucitar y dice que Yahweh oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió tomando luego Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y fíjese que llevarlo del aposento a la casa la casa representa a su templo a la Nueva Jerusalén a la Jerusalén al reino y el aposento es el lugar de tu intimidad con él donde ahí es que tú oras y tú le buscas recuerden la palabra pueblo mío cierra tus puertas entre tus aposentos hasta que pase la indignación ese aposento también es el lugar secreto el que me busca cierra tus puertas en los secretos yo los recompensaré en público esa recompensa la vida eterna la esperanza usted va conectando todo eso una viuda una mujer un hijo un profeta el que lo levanta da la palabra el niño se levanta lo trae del aposento lo lleva a la casa mire y dice y lo dio a su madre y la madre que representaría a la Jerusalén y ese hijo representa a Efraín y le dijo mira tu hijo vive que hermoso ¿está entendiendo? ok ahora ya entendiendo esta parte poderosa y le voy a hacer un pequeño y corto resumen la viuda de Zarepta es una historia que pasó en el tiempo de Elías tres años y medio de hambre la escritura nos habla de tres años y medio donde va a haber hambre también donde muchos se burlan de aquellos que guardan comida se burlan sin embargo la escritura dice que el caballo amarillo que sale traerá hambre espada guerra las fieras y 25% de la humanidad va a morir morir de hambre es doloroso la otra cosa es que en Apocalipsis capítulo 7 donde se ve la gran multitud de todas razas la engüenación que hermanos es Efraín aunque ellos lo rechacen ese mensaje son su iglesia que va a pasar esa tribulación toda raza la engüenación los santos vestidos de blanco que adoran que les tiende su tabernáculo sobre ellos quienes son esos son los que salieron de la gran tribulación lavaron su ropa en la sangre del cordero dice ya no pasarán hambre o sea pasaron hambre ¿saben por qué pasaron hambre? porque no creyeron entonces a esos son los que él va a fundir lo va a procesar para quitarle toda la inmundicia y limpiarle no lo quieren creer pero es así está escrito esto no es invento entonces al que cree al que da al que es generoso al que lo dio todo y por eso le digo recuerden la viuda generosa que dio todo su sustento pues esta viuda también ella dio todo lo que tenía ella creyó en la multiplicación en la en que no hay justo desamparado y que podemos aprender del insistente la que va a perseverar en la oración todo el tiempo persevera hasta que se le haga justicia y la obtendrá por el juez entonces abarcando todo lo de Zarecta lugar de fundición nos fundiré como el oro nos probará al impío será consumido pero su pueblo será fundido para ser limpio ahora vamos a aprender de la otra viuda recuerden Elías Elías era profeta Elías Juan el Elías y otro Elías que ha de venir antes de que él venga anunciarle a la casa del norte a Zarepta a esa a ese lugar donde van a ser fundidos casa del norte que se preparen para actuar como la viuda y su hijo y Jerusalén la vemos como la viuda también la vemos como el pueblo completo como la iglesia como la esposa recuerden también cuando Yeshua le dice a esa mujer de fe de esa área también que él había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y que ella era una de ellas conecte todo conecte abra su mente entienda tenemos que ser generosos y confiar y dar y ayudar de lo que tengamos él va a proveer al que no tiene y al que tiene le dice da comparte ahora vámonos a la otra viuda esta viuda está en Lucas capítulo 7 en el verso 11 vamos a leer dice 11 en adelante del 11 hasta el 17 dice aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín ahí está escucha esto Zareta tribu del norte lugar de fundición Naín ¿sabe qué significa Naín? deseable agradable queridos deleitables se deleita en su pueblo se deleita nos hizo deseable para él entonces recuerden que la escritura nos habla también de dos hermanas la del sur y la del norte dos hermanas entonces conecte y sus hijos y él tendrá misericordia de sus hijos somos hijos de la madre somos el pueblo completo entonces Naín deleitable deseable hasta lo compara con agradable paraíso se deleita en su pueblo entonces Yeshua dice e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud y cuando llegan cerca de la puerta de la ciudad me llama la atención de nuevo recuerden que le dije cerca de la puerta de la ciudad y también lo mismo Elía cuando ve a la viuda cerca de la puerta de la ciudad impresionante ¿no? increíble lo mismo y le dice que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad ¿sabe lo que era para una mujer viuda perder su único hijo? era aflicción no iba a tener descendencia y fíjense recuerden que dice que leímos te olvidarás de la vida desde tu juventud estéril la que no estéril no tenía hijo la que no daba luz tus hijos serán multiplicados serán muchos entonces visualiza de nuevo la mujer como Israel como la madre también como su pueblo como su iglesia el hijo esos que van a nacer de nuevo y visualice casa del norte casa de Judá Efraín y Judá Israel y Judá Jacob ok un pueblo ya no serán dos serán uno dos hijos el de la casa el hijo perdido dos hermanas dos mujeres toda la comparación que Elohim hace siempre con dos dos profetas los dos testigos dos dos pueblos dos árboles dos olivos dos familias veamos eso ahora fíjense que él aquí ve esta mujer y dice en el verso 13 cuando Yeshua la vio se compadeció de ella ahí está la compasión la compasión se conmueve su compasión tendré de él misericordia ahí va te hice deseable para mí antes de tú decirme que si ya yo te había escogido compasión se compase del hijo entonces matriz de forma se compadece de ti del hijo que le sirve ok entonces le dice no llores y acercándose tocó el férretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate dice la escritura que un día escucharemos su voz y que se abrirán los férretros los sepulcros levántate escucharemos la voz del buen pastor no llores tus hijos volverán le dice la mujer no llores son muchos volverán extiende tus cortinas y tus habitaciones ellos vuelven tus hijos y mis hijas serán traídos levántate entonces incorporó el que había muerto él no ha muerto él vive está entendiendo y comenzó a hablar y lo dio a su madre ahí traen a los hijos a Jerusalén a la madre los hijos de Sion los hijos de Jerusalén los hijos de su pueblo los hijos de Israel ahí está una vez más otro ejemplo de la resurrección de quien va quien da la vida Yeshua fue que le dijo primero no llores no temas me voy a compadecer de ti yo te digo levántate novia mía levántate y dice y todos tuvieron miedo y glorificaban el ojín porque todo va a ser para la gloria el padre un gran profeta se ha levantado ellos decían se ha levantado un gran profeta entre nosotros y el ojín ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor está mirando estaba en el área sabe dónde están ahí en el área de Judea casa del sur donde están los judíos sur de Galilea cerca de Nazaret cerca de Nazaret está ahí entonces fíjese dos ubicaciones dos mujeres dos viudas un plan salvación Yeshua levanta de los muertos toma dos varas y uno y los serán uno en mi mano Efraín y todas las tribus que están con ellos Judá y las tribus que están con ellos serán unidos serán deseables para mí deleitable agradable pero los voy a fundir primero y los voy a limpiar pero se van a levantar de los muertos ¿me está entendiendo? esto está increíble de verdad que por eso es que cada palabra y a mí me llamó mucho la atención pues los significados de las dos ciudades lugar de fundición casa del norte los fundiré recibe esa disciplina él lo hace porque nos ama y luego nos hace deleitable y nos lleva a la casa nos incorpora nos levanta de los muertos y nos lleva a la casa de él porque su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos y estaremos ahí adorando insistimos en la oración como la viuda insistente también vemos esas dos viudas y la otra la que lo da todo la que comparte la generosa amén así que bueno espero amados hermanos que este mensaje le haya sido de mucha bendición como lo ha sido para mi vida que el eterno me les bendiga shalom